Esta semana les vengo a recomendar la novela Dorayaki, escrita por el autor japonés Durian Sukegawa y editada por Chae Editora. Dorayaki es la novela que inspiró la exitosa película Una Pastelería en Tokio. En este libro la acción se centra en Sentaro, un joven solitario que pasa sus días trabajando en una pequeña tienda de pasteles Dorayakis con un árbol de cerezo enfrente. Una tarde conoce a Tokue, una anciana algo excéntrica, quien prepara una pasta de poroto Sasuki excepcional. De este vínculo surge una amistad que se convierte en entrañable. Con una escritura delicada, precisa, que atrapa al lector en cada página, el autor articula un relato donde los cambios, la belleza de lo pequeño, las marcas y la serie del pasado se hacen presentes en la vida cotidiana. Demostrando así cómo las personas deben lidiar con la injusticia, el mal y la búsqueda de consuelo. Una historia sencilla, pero muy profunda, inagotable en significados y símbolos. Dorayaki de Durian Sukegawa es nuestra recomendación de la semana, disponible en todas las librerías y editado por Chae Editora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!